Y entre tu raza y mi raza, la diferencia no asoma. Tenemos el mismo idioma y el mismo cielo por casa. Nos corre sangre latina, impetuosa como una ola, y es tu sonrisa una mina de salero, española. ¡Alega! ¡Alega! ¡Española! ¡Hola, hola, hola! Dame el abrazo del mano, 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 con sabor venezolano. ¡Alega! ¡Alega! ¡Para yo decirte honore! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito es lo bonito, sí señor! ¡Alega! ¡Eso es malo, Azeña! ¡Eso es malo, Azeña! ¡Eso es malo, Azeña! ¡Eso es malo, Azeña!